Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy tenemos un tema interesante que seguro que a muchos de ustedes les llama la atención y es que como saben el futuro está orientado a los coches eléctricos, a los coches híbridos y vamos a hacer un repaso en la isla de Lanzarote en España que ya les adelanto que está atrasada en comparación con otros países de Europa pero sobre todo y lo más importante vamos a ver si nuestra isla está adaptada, si está preparada para recibir en un futuro no muy lejano. Estamos hablando del año 2030 para recibir, repito, todos estos coches eléctricos, estos coches híbridos porque poco a poco los coches de gasoil, los coches de gasolina irán desapareciendo del mercado. Así que bienvenidos a Objetivo Lanzarote, empezamos. Y como es habitual en este programa vamos a realizar un repaso gracias a nuestros compañeros del informativo de Lanzarote Televisión que nos ponen encima de la mesa los datos, las claves para entender la situación a día de hoy en la isla de Lanzarote. La Unión Europea ha marcado el año 2035 como punto de inflexión en la despedida definitiva a los vehículos de combustión fósil. El coche eléctrico es el futuro pero cada vez más el presente. Las ventajas medioambientales son indudables y los fabricantes han adelantado incluso a esta fecha límite dentro de 13 años pues se han comprometido a dejar de hacer coches de gasolina o gasoil para 2030. Si uno analiza esta fecha ya no está tan lejos, son 7 años para que todos los coches que se metan en el mercado tengan que ser eléctricos. Pero claro, esto genera un problema. ¿Está preparada la isla para establecer suficientes puntos de recarga para los 136.000 vehículos que se calcula conforman el Parque Móvil de Lanzarote? Vamos a ir por partes. En 2021 el aumento de vehículos eléctricos puros fue realmente notado en las islas pues se adquirieron 1.469, un 90% más que en 2021. Un aumento que no viene solo pues también han crecido las ventas de otros sistemas de propulsión electrificados como híbridos, híbridos enchufables, mild hybrid e incluso de vehículos propulsados por gas. Este incremento no da el verdadero salto cualitativo por dos cuestiones claramente visibles. Una, el precio de los vehículos eléctricos pues el coste medio de venta de un coche eléctrico puede rondar los 40.000 euros. Si bien es cierto que existen vehículos con precios por debajo de esta cifra. En este sentido los vehículos convencionales siguen siendo mucho más rentables en el aspecto económico. El segundo aspecto que en Lanzarote quizás se agrave aún más es la falta de puntos de recarga tanto privados como públicos. Los conductores de estos vehículos eléctricos demandan que en zonas privadas como parking o supermercados o grandes superficies haya surtidores que permitan recargar durante un tiempo. Y luego está la parte pública donde existe poca oferta y la que existe en muchas ocasiones está averiada, ha sido víctima de actos vandálicos o simplemente no está conectada a la red y no ofrece el servicio. Es decir que ya de por sí España es uno de los países de Europa con menos infraestructura de carga para coches eléctricos. Exactamente nuestro país solo cuenta con el 3,3% de los puntos de recarga que hay repartidos por toda Europa. Hoy en Objetivo Lanzarote analizaremos en profundidad las debilidades y las fortalezas de la implantación de los vehículos eléctricos. Y como empresa de referencia del sector nos hemos desplazado hasta las instalaciones de CICAR para hablar con uno de sus responsables que nos habla dentro de una década qué es lo que se espera y cuál es el futuro inminente ya no solo para Lanzarote sino para el resto del país. La normativa europea como te comentaba antes la reunión o sea normativa café la 433 barra 219 de 2015 decía en un principio que teníamos 130 CO2, 2020 se endurecieron por llamarlo así la norma y a partir de esa fecha se puso a 95 de gramaje por kilómetro. Eso significa que todos los coches tienen que ser emisiones de CO2 y se podían vender hasta 2030 vehículos de cualquier casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que vender muchos más coches eléctricos para poder compensar ese 45% que te exigen. De 2030 a 2035 tú puedes vender coches, perdona, diésel y gasolina un 45% pero tienes que compensar que tengas un CO2 de menos de un 95%. A partir de 2035 todos los coches serán eléctricos. Nuestras marcas a partir de 2028 en Europa van a vender solo eléctricos y billos. Y el Cabildo de Lanzarote a través de su consejera del área, a través de Aragona González, consejera de Energías, nos habla del impulso y del apoyo del Cabildo para este tipo de vehículos. Desde el Cabildo de Lanzarote impulsamos una red de recarga de puntos para vehículos eléctricos que esos puntos sean públicos. En estos momentos tenemos tres puntos en funcionamiento que son públicos y gratuitos para todos los usuarios que están en el Monumento del Campesino, en Arrieta y en Playa Blanca. Esta red de puntos hemos visto que da servicio pero que no es suficiente por lo que vamos a ampliarla y la ampliaremos en el año 2023 con nuevos puntos de recarga en los centros de arte, cultura y turismo. De forma que tanto los que nos visitan como los habitantes de la isla puedan recargar sus vehículos en esos puntos y de momento será de forma gratuita. Ya más adelante se estudiará si es necesario una tasa por el pago de la energía pero lo que nosotros priorizamos es esa transición energética y queremos facilitarla para todos aquellos ciudadanos que decidan optar por un vehículo eléctrico y que tengan una infraestructura de recarga pública en la que puedan suministrar, en la que sus vehículos puedan ser suministrados con energía eléctrica. Sin embargo, parece que la realidad es paralela y choca frontalmente con la idea de futuro que nos presentaba Aragona González. Este es el testimonio de uno de los usuarios lanzaroteños que tiene precisamente un coche eléctrico. Mayores dificultades, quizás la única dificultad que tiene es la disponibilidad de puntos de carga, desde lo público-privado es muy escaso, muy escaso. La verdad que uno a veces se desespera porque muchas veces los puestos de carga públicos no están en funcionamiento. Por el caso de todos los puestos que están en tías, por ejemplo, no hay ninguno que funcione, absolutamente ninguno. Te podrán contar lo que quieran, pero no funciona ninguno, ni el de Posillo, ni el que está por la zona del Lidl del 24 en la entrada de Fariones, ni el que está en tías funciona. O si funciona, solo lo tienen activado para uso del ayuntamiento. Es decir, los puestos muchas veces no solo son insuficientes, sino que además no están mantenidos. Y al final es una situación súper, súper incierta, porque a veces acudes al puesto a ver si funciona y no funciona. O a veces acudes al puesto a ver si está libre y no está libre. Con lo cual el sistema falla, en ese sentido falla. Y regresamos a Ariagona González, que en cierta manera reafirma las palabras de este usuario. Parece que Lanzarote sí que tiene ideas de futuro, sí que lo quiere apoyar, pero a día de hoy no está preparada. También una de las cosas que hemos visto es que tenemos un par de fallos en nuestros puntos de recarga actuales. Muchos de ellos no están funcionando al 100% de su capacidad. Y ese problema que hemos detectado debido al fabricante que tiene que suministrar unas piezas para poner a punto a través del punto de recarga, pues se está viendo ralentizado. Entonces también estamos estudiando opciones de cómo podemos acelerar ese proceso y tener esos puntos funcionando al 100%. Repito, los puntos de recarga funcionan, pero es cierto que no están al 100% de su capacidad. Y nuestro objetivo es que lo estén y que lo puedan utilizar los ciudadanos al 100% de su prestación. Y otros datos interesantes es saber cómo se encuentra la venta de coches eléctricos e híbridos en España y en Lanzarote. Y se puede sacar como conclusión que estamos muy por debajo de la media europea. Hay países como Alemania que se alcanzan el 20%, Noruega el 50%, cuando en nuestro país a día de hoy más o menos la venta de coches eléctricos corresponde a un 5%. En el caso de la combustión sigue siendo alrededor del 95%, un poquito más, muy poquito. El eléctrico aquí en Canarias está rondando el 5%, 4,8, 4,7, dependiendo del mes. En Península hay un escenario bastante diferente, están en un 2,89%. Y la tendencia ahora mismo en Canarias es de seguir creciendo el vehículo eléctrico, evidentemente, y en Península también, pero estamos todavía muy lejos de esas cuotas que tienen en Alemania cercanas al 20%, o Noruega que está por encima de un 50%, o en la media europea, que a día de hoy todos están ya en unos niveles de crecimiento bastante más altos, 10, 15 veces más. Por poner un ejemplo, nuestro vecino por el país Portugal tiene una cuota cercana al 20%. Otra cosa es la tendencia en España, la falta de red de recarga, y sobre todo las propias estructuras de la electrificación nos lo está impidiendo, pero no nos queda la otra porque el horizonte de 2035 está relativamente cerca. Y otra de las inquietudes que tenemos es saber cuál es el perfil del comprador de este tipo de vehículos. Bueno, el perfil del comprador es padre de familia, a partir de 35 años, hacia arriba, hasta 50, 55 años. Son personas que caminan bastante con el coche y necesitan un ahorro de combustible, ¿vale? A nivel económico, aunque sí también es cierto que hay algo de gente que también viene por temas de medioambientales, que cada vez se están concienciando más. Y bueno, pues básicamente es el perfil, es bastante amplio, pero sobre todo gente que va buscando economía. El perfil del cliente del híbrido es que depende del TCO, para eso se le hace una electrificación. Cuántos kilómetros hace diario y cuántos anuales, o sea, hace trayectos cortos o largos. Normalmente un híbrido no es tan estresante para un cliente por el hecho de que tiene menos autonomía en eléctrico, pero luego tiene la gasolina como alternativa. Sin embargo, en el eléctrico lo que sí tiene es mucha más autonomía, como una media de 330 kilómetros en adelante, y parece que el cliente está como un poco más estresado, pero nadie hace 330 kilómetros diarios. O sea que puede estar tranquilo tanto con uno como con otro. Sí se venden los dos en más el eléctrico que el híbrido, pero más o menos equitativamente un 70-30. Desde Renault también nos aportan su visión de los hechos, y esto es lo que nos comentan desde el propio concesionario. Cerrando el 2021 tendríamos una venta de un 10% de ventas en vehículos eléctricos. Tenemos una asignatura pendiente en lo que son los cargadores en vía pública, en centros comerciales y demás. Sí que es verdad que el perfil del cliente que compra el vehículo es un perfil donde puede montar y cargar su vehículo en su vivienda. Pero de cara a la vía pública hay una asignatura pendiente respecto a eso. En este momento el gobierno está dando, según el tipo de vehículo, una ayuda que va desde 2.400 euros hasta 7.000 euros, según el tipo de vehículo y condiciones del cliente que la solicita. Y muchos de ustedes también se preguntarán por el precio, que es seguramente uno de los hándicats más importantes a la hora de adquirir un vehículo. Esto nos comentan en cuanto a la situación monetaria de la adquisición de este tipo de vehículos. La diferencia en comparación a un vehículo térmico y un coche eléctrico está en torno a un 25% más caro que un vehículo térmico, es decir, de gasolina. Esto se ha reducido en casi un 50% en lo que en 14 o 13 años que en este caso Renault tiene el primer vehículo en el mercado. Y por último, en esta batería de totales vamos a escuchar a Javier Quintana, de Suntelco, que se muestra muy crítico con la situación a día de hoy de Lanzarote. Y repito, parece que por un lado el mensaje político, la idea de futuro de la isla va por un lado, pero la realidad es bien distinta. Tú alquilas un apartamento en Puerto del Carmen y tiene aire acondicionado Wi-Fi y no tiene aparcamiento, porque no lo hay. Entonces el señor que quiere poner un punto de recarga para que Sicar le pueda alquilar el coche con el vehículo eléctrico y no lo tenga que recoger con una grúa, como ya hace, pues tiene que ir al ayuntamiento y lo que puede hacer ahora con la normativa que hay de un Frankenstein, que es, oye, ¿esto qué es? Hay que hacer una obra civil, pide a usted una licencia de obra civil. Oye, va usted a poner un punto de recarga en el suelo, pues eso es una ocupación de vía pública. Y ahora va a una, es tumbado. Es más fácil montar una gasolinera dentro del complejo o una lanzadera espacial, que a lo mejor va a tener un punto de recarga, a lo mejor es más rápido. Es impresionante. Oye, Puerto del Carmen, sitio ideal, una base importante de movilidad, tanto residencial como turística. Vamos a facilitar, porque hay un montón de complejos que me solicitan, una ventanilla única rápida que tú haces una normativa que dice, además, ya se las he dado, no tienen ni que hacerlas, copia. Si es que es lo más fácil del mundo, en España, los problemas, lo tenía que decir un señor que invitaron a la cámara, los problemas que tiene Lanzarote están resueltos en mil sitios del mundo ya. O sea, no tenemos ni que inventar, vamos a copiar el sistema. Pues continuamos avanzando en Objetivo Lanzarote y vamos a dar la bienvenida nuevamente a Pedro Martín para hablar de los coches, de la situación de los coches eléctricos, de los coches híbridos, de la situación que se encuentra ahora mismo en Lanzarote, porque hemos escuchado testimonios dispares. Por un lado, parece que está el discurso oficial de apostar por la sostenibilidad, de intentar encaminar la isla hacia un futuro inminente, que va a ser, además, prácticamente obligatorio, ya no solo para Lanzarote, sino para todos los puntos geográficos a nivel de Europa. Pero también hemos escuchado muchos testimonios que dicen que el discurso político está muy bien, pero, sin embargo, la realidad es bien distinta. Así que le damos ya las buenas noches y la bienvenida a Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Guille, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme. Bienvenido, como siempre, Pedro, y muchas gracias por colaborar. Hemos escuchado a lo largo del programa de una realidad inminente, que además hablábamos con representantes de CICAR que nos decían que en torno a 2030, 2035, ya va a ser prácticamente la totalidad de los coches o eléctricos o híbridos. Pero también hemos escuchado a muchos consumidores o gente que a día de hoy ya tiene eléctricos y que dice que el Lanzarote, básicamente con unas palabras algo más finas y sencillas, pero que no está adaptada, que es un desastre porque uno se encuentra muchas dificultades. ¿Cómo es esta situación? ¿Tú crees que el Lanzarote a día de hoy sí que es la que tiene muchas carencias para aquel que quiera adquirir tanto un coche eléctrico como un híbrido? Hombre, a las pruebas hay que remitirse, hay que ser un valiente para comprar un coche de este tipo de modalidad, tanto híbrido como eléctrico, y yo creo incluso que, como bien te decían las empresas, yo creo que ellos sí se han ido adaptando a la futura normativa, creo que el objetivo, creo que se llama 2050, que creo que a partir del 2020 está incentivado, estuvo incentivado, 2035 quieren un porcentaje alto de tanto coche híbrido como, digo, por parte del gobierno, y en el 2050 que no hubieran coches de combustión, sino coches eléctricos o híbridos, es que no sé si los híbridos tienen combustión o no, así por eso que no soy un experto en energía, pero sí es verdad que aquí en Lanzarote evidentemente lo que estamos viendo es que se ha apostado de forma importante, sobre todo por los grandes tenedores de coches, que son los Rentacar, evidentemente, por Cabrera Medina y por otras marcas, pero es verdad que hay un déficit importante a la hora de proveer de energía a esos coches, porque aquí salvo X puntos. Ahora, evidentemente con la apertura de algunos centros comerciales que van a tener, o la apertura, o los que están abiertos ya, que se están adaptando a las nuevas tecnologías, pues tendrán esas recargas, supongo que las villas turísticas habrán ido también adaptándose, que será una de las necesidades, al igual que la planta alojativa, pero es verdad que a lo mejor en zonas públicas hay una carencia no importante, una importantísima carencia de centros donde puedas tú recargar esos coches, de suministradores de esos coches, por no hablar incluso de que esa energía alternativa que estás metiéndose en ese coche eléctrico, lo normal o lo que habría que incentivar es la producción de esas energías a través también de energías renovables como pueden ser las fotolineras, que en su momento creo que la Cámara de Comercio apostó por alguna de ellas, pero con escaso resultado positivo, salvo en la Cámara de Comercio. Es que tú lo comentabas, que realmente a día de hoy, en el 2022, el adquirir un coche eléctrico es prácticamente una odisea, es complejo yo creo que en cualquier punto geográfico de España, pero es cierto que las grandes ciudades tienen más alternativas, pero en un sitio como Nazarote es que a día de hoy es un contrasentido, y sí que es cierto que el mensaje político va por un lado, que quieren impulsarlo, quieren apoyarlo, pero en la práctica, y de hecho puedo dar fe yo de ello, porque hace muy poco hicimos un pequeño reportaje por ejemplo en Puerto del Carmen, y de igual que sea Puerto del Carmen que en otro municipio cualquiera, pero en particular fuimos a Puerto del Carmen y están todos estropeados, y los únicos que estaban habilitados eran precisamente los del ayuntamiento que era donde cargaban los coches eléctricos oficiales. O en los supermercados. O en los supermercados, pero ya estamos hablando de una empresa privada. Con lo cual al final hay una especie como de confrontación, por un lado está el mensaje, que es bonito, pero no sé si tú percibes medidas reales, y decir, oye, pues parece que se está incentivando de manera real. Hombre, mensajes ha habido muchos bonitos, pero después a las pruebas hay que remitirse que yo creo que el segundo paso en la evolución, porque evidentemente con un surtidor o con un punto de recarga o con X punto de recarga, pero que no sea un negocio, yo creo que más bien es un canto al sol o una pica en Flandes, ¿no? Podemos decir en los puntos de recarga que se han puesto por parte de la administración pública en Puerto del Carmen o delante del ayuntamiento de Arrecife o alguno otro que hay, pero muy aislado. Yo recuerdo una entrevista. En el monumento hay otro también. Sí, sí, y en algunos centros, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote creo que hay algunos también, pero claro, los que están comprando coches eléctricos, que también dependen, tienen que cargarlos ellos, y como no podía ser menos, también están incentivados ellos a la hora de adquirir ese tipo de flota, pero es verdad que no hay unas zonas de recarga en más. Mira, por ejemplo, el centro comercial, el, ¿cómo se llama? Es que yo lo de los nombres extranjeros me va muy mal. ¿Cómo se llama? El Open Mall. El Open Mall creo que tiene, le hicimos la entrevista el otro día al responsable, ahora no recuerdo la empresa que lleva, pero que estuvo bastante bien en la entrevista, hablaba de que va a tener 18 puntos de recarga. Hombre, ya es una apuesta importante. Yo no digo que no se esté apostando por ese tipo de energía, pero lo que te quería decir antes, en su momento le preguntamos a Román Rodríguez con esto de los fondos de resiliencia, las New Generations, si se podía incluso apostar por negocios como si fueran gasolineras, pero de energías alternativas y para recargar este tipo de vehículos, y decía que podía ser una buena alternativa, y hombre, los fondos esos están precisamente enfocados a ese tipo de inversión, digo también para la parte privada. Y luego otra cosa es que se lleven a cabo y se ejecuten, ¿no? Evidentemente no se está llevando a cabo. Y sobre todo hay un dato bastante interesante, Pedro, que se trató antes y se mencionó. Ahora mismo en España, de media, en todas las comunidades autónomas, hay aproximadamente un 5% de vehículos eléctricos. Pero claro, si te vas a otros países, en Alemania hablarán del 20% y en Noruega, por ejemplo, que también es seguramente el país más avanzado europeo, no sé si del mundo, pero de Europa y América casi seguro. Por lo menos en derechos, después ya veremos en avances sociales y también en tecnología. Pero hablarán del 50% de los coches a día de hoy. Entonces, claro, son cifras que si tú, por ejemplo, en Alemania me dices que a día de hoy están al 20%, o por supuesto en Noruega están al 50%, si me dices que en 15 años, pues estamos hablando de 15 años, no mucho más, puede llegar a ese 100%, o sea casi 100%, a ese 90%, 80% y en 2050 al 100%, yo me lo creo. Claro, en España estamos hablando del 5%, ¿tú crees que de aquí a una o dos décadas se va a llegar prácticamente a conseguir esas cifras que se pretenden? Yo creo que los gobernantes, al fin y al cabo, son el fiel reflejo del carácter latino nuestro también. ¿Cuántas veces nos decimos, mira, va a llegar, va a llegar, pero son un montón de años, son 30 años casi, ¿no? Y en 30 años podemos dar una... Hombre, es que hace 30 años, en los 90 prácticamente, ver un coche híbrido era hablar de Prius, a lo mejor, del Toyota de Prius, y era un avance increíble, ¿no? Y lo veíamos prácticamente, son la tele y seguro que no es la misma tecnología híbrida que la que utiliza el mismo Prius a día de hoy. Por tanto, en 30 años, aparte de que evidentemente es una apuesta, que después son apuestas políticas, ¿no? Pero que lleva muchos condicionantes, pero hombre, a largo plazo, y con todo lo que va avanzando, pues las diferentes tecnologías probablemente facilitarán mucho esa utilización de esas nuevas tecnologías en el sector de los vehículos, y probablemente ese objetivo sería, no por mérito de la clase política, ni porque se lo hayan marcado, sino porque la tecnología probablemente vaya mucho más rápido que la clase política. Y después es verdad que aquí nos estamos a lo mejor olvidando que últimamente sí se está hablando de incentivar, pues, este tipo de compra por parte de la administración, o incentivar las energías alternativas, que yo creo que debería ser toda una cadena, ¿no? Debería ser estos coches, pues, también ser alimentados por energías alternativas, porque si están alimentados por energías fósiles, por lo que te ahorras de un lado, lo estás contaminando por otro. De hecho, hay una información bastante relevante, creo que la sacó el Canarias 7, y habla de que a día de hoy en Canarias, claro, como al final todo esto tiene que estar sustentado por unas energías renovables para que realmente sea eficaz, ¿no?, ese fin sostenible, al final la combustión que se genera es casi mayor que la que se consume. Para parte de los coches, la que se consumiría, ¿no? Efectivamente. Y ya te pregunto la última, Pedro, antes de despedirte, porque estamos hablando de, al final, de hipótesis de futuro, que no sabemos, pues, de aquí a 15 años dónde están los coches híbridos, ni los eléctricos, ni dónde estaremos... Bueno, ahora está abuela en el 2050. Ni dónde estaremos tú y yo, tampoco lo sabemos desde 15 años. Pero sí que es verdad que yo, a título personal, tengo la percepción de que a día de hoy la gente, no sé si es porque, por un lado, está la parte monetaria, que también la hemos escuchado, ¿no? Es bastante más caro. Que es importante. Pero la gente es bastante gracia, por lo menos la percepción que tengo yo. Me gustaría conocer tu opinión. Tú, además, que seguramente te muevas con gente de edad diferente a mí. ¿Consideras que la gente asume bien ese mensaje? ¿Está concienciada? ¿Le parece una buena idea? ¿O a la gente le va a costar? Yo creo que la gente más joven, la gente educada en las nuevas tecnologías, en el medio... Hombre, hay una conciencia diferente de la que hay antes. Después están diferentes tipos de tratos que están más concienciados que otros, más involucrados que otros, pero yo creo que se va a apostar por esa utilización. Yo creo que por la misma tecnología, igual que nos ha arrastrado al móvil, también nos va a ir arrastrando, por ejemplo, a este tipo de vehículos con las nuevas tecnologías, aparte que yo creo que incluso se dejarán de fabricar, que será también un empujón importante para llegar a ese 2050. En España, en otros probablemente se conseguirá antes o después, para conseguir esos objetivos, aparte de que, hombre, estamos viendo que probablemente está este interés por evitar que el cambio climático se vaya notando mucho más, va también en aumento. Los destinos turísticos también están apostando mucho por las energías alternativas, por el cuidado del medio ambiente, también es importante. Y es algo que cualifica el destino, que habrá que apostar por algo que vaya mucho más allá. Yo recuerdo que en épocas anteriores se hablaba de intentar conseguir que Lanzarote, Lanzarote en general, ahora no el tema de los vehículos, que también es importante, porque al fin y al cabo son consumidores, ¿no? Conseguir que Lanzarote estuviera como mínimo, creo que en el 2030, con energías alternativas al 50%, yo no sé si se llevará a esos objetivos, pero evidentemente yo creo que al final, por muy buenos o por malos gestores que tengamos, funcionarios o no funcionarios, al final lo que nos va a empujar es el avance de la sociedad en general. Bueno, todo y desde el futuro, de hecho ya hablamos en su idea de las energías renovables, se espera ese 50%, a día de hoy hay un 9,8 o 9,6% más o menos, con lo cual estamos bastante lejos de la idea que tenemos, en la práctica está bastante por debajo, al igual que... También será, Guillén, que muchas veces no hacemos los deberes, porque probablemente ese 9,8% se verá incrementado cuando lleguen esos parques que están ya previstos, pero que tardan en llegar, o que ya de forma definitiva se saque esa ordenanza para la llegada de parques, digo, la ordenanza insular para regular los parques fotovoltaicos, que eran un montón de megavatios también y que todavía están parados, pero que tendrán que llegar, como estamos viendo que están llegando el sábado, tú en Fuerteventura y ya se ven los parques fotovoltaicos. Don Pedro, un placer tenerla aquí. Como siempre, un gusto para mí. Esperemos a ver cómo evoluciona, yo sigo pensando que más que por una concienciación medioambiental o un plan de futuro sostenible del mundo, yo creo que la gente, entre comillas, cambia el chip cuando sea por obligación, cuando se dejen de fabricar coches de gasolina y no te quede más remedio que eso ir cambiando, pero la vía nos pide un poco lejos del gran hotel, con lo cual tendrás que comprarte un coche renovable. Mientras hacer un coche renovable, nosotros tenemos la facilidad, al ser isla, como decías antes, que es verdad que tenemos la dificultad de que no hay tantos puntos de recarga como hay en la península, pero también tenemos las distancias mucho más cortitas, así que nos vienen bien los coches de este tipo de... Donde con una bicicleta prácticamente te puedes mover a casi todos lados. Eso, háblalo por si yo una bicicleta... Si tuviera una bicicleta, ¿a poco me movía? Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos ya con las conclusiones, después de escuchar a Pedro Martín en este Objetivo Lanzarra. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de nuestro compañero Pedro Martín, además de todas las personas específicas en la materia que nos ha dado su punto de vista. Y en líneas generales se puede entender o se puede sacar una lectura bastante clara, que es que Lanzarote quiere mirar al futuro, quiere posicionarse, quiere estar a la vanguardia de lo que, por otro lado, el mercado exigirá, pero a día de hoy la realidad es que todavía nos queda muchísimo que avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!